Dejó entonces este empate 0 a 0 con Néstor Pitana de árbitro en la Arena Corinthians, en San Pablo. Queiroz, Rueda y Pitana dando la orden para el arranque del encuentro. Fue en salida, al fondo. Mirá esta atajada de Ospina. Tremendo lo que hace el arquero de Colombia ante la aparición de Vargas. Y después, inventaba nuevamente el ex fulorista de Boca. Era la primera clara para Chile. Acá se inicia la jugada que termina en gol. Con Alexis Sánchez recibiendo, pasando Bossellur. Hay un error claro entre Ospina y el defensor. No entiendo qué pasó. Y el gol anulado. ¿Me ayudás? Sí, te voy a ayudar. Primero Pitana marca la mitad de la cancha. Chile que festeja. Después de la definición de Charles Aránguiz. No la va a revisar. No, porque el offside no tiene que ir a revisar. A ver. ¿Está en offside o está en la misma línea? Un pie. Hay un pie. Al momento de recibir la pelota por parte de Alexis Sánchez. Sí, la verdad, súper fina. Pero bueno, eso es tecnológico. Y es de minibetro. Y además es como decís vos, no vale la pena que el árbitro vaya porque ya la están chequeando arriba. No es de criterio. Claro. No es de apreciación. Es fuera de juego o no. Y bueno, después de observarla desde la cabina, le informaron a Pitana que la jugada debía haber sido o debía ser invalidada. Un poco de Colombia la primera parte. Aquí viene Gabriel Arias, el arquero de Racing, ante la aparición de Roger Martínez. Que acá tira sombrero. Cuadrado que no le diría trabar mucho. Se metía bastante. Hay un jugador colombiano que quedaba sentido. Era Juan Guillermo Cuadrado. Y lo que ocurre siempre en estos casos. Los jugadores con más ganas de pelearse que de jugar. Pitana, con su físico que impone mucho respeto, buscando separar para que no se le vaya de las manos el partido. Va fuerte Pulgar, pero para la pelota. Y ese pelotazo impactó en Cuadrado que quedaba sentido. Mina se tiene que agachar para discutir. Sí. Otro que tiene un físico imponente. Fíjate que hasta parece Petiso Pitana. Se quedó afuera. Al lado de Mina. Ahora vas a ver cuando festeja el penal que hizo. Tiro de esquina para Chile. Jugada preparada. La sacaron para Bocellur. Maripán. Maripán, uno que se ganó su lugar. En la defensa chilena. Con ese cabezazo por arriba. Y este es Vidal de primera de zurda. Hacía vista. Ospina. Ospina. Era la última para Chile en la primera parte. Claramente Chile mostrando una mejor imagen. Apagado Colombia en ese primer tiempo. Alguien va a gritar. Y si es porque toca la red, los que están de costado la vieron adentro. Era James Rodríguez con ese tiro libre. Alexis Vidal. Se tira atrás fue en salida. ¿Fue en salida o Vargas? El remate termina siendo de Vargas. En el pivoteo. Y Ospina que respondía sin problemas. A la cancha Cardona. Afuera Uribe. Un cambio si se quiere ofensivo. Uribe es un volante más de contención. Cardona un poco más ofensivo. Atención en esta. Y otra de las jugadas del partido. ¿Hay offside o no hay offside? ¿Hay mano o no hay mano? Acá sí la va a ver Titana. Y en este caso lo que se chequea es justamente la mano. Y la baja con el antebrafo. Sí. Y es clara la FIFA. Fue clara diciendo. No puede haber mano ni siquiera casual en la resolución de un gol. Claro. Es mano. Perfecta las dos jugadas. Finas pero perfectas. Sí, en estos casos lo que siempre molesta o le molesta a algunos es el tiempo que se pierde. Pero en definitiva se hizo justicia en esas dos jugadas. Exacto. Después revisaremos lo del tiempo. Pero por lo pronto no hay injusticia. Ay, si la va a ver. Con qué tranquilidad resolvió Ospina. Ya estaba Dubán Zapata. Que reemplaza a Falcao. Y la estrella va a los penales. A los penales. James y adentro. Después de esta Arias va a adivinar todas. No va a llegar a ninguno. Claro. Va Vidal. Presten atención a cómo patrón a los chilenos. Fue muy bien fuerte. Por Vidal. Arriba. Ospina y va hacia el otro palo. Bien Cardona. Sí. Con fuerza además. Mirá Vargas acá. Parecido al de Arturo Vidal. Más arriesgado todavía. Fuerte. Arriba. Cuadrado le pegó fuerte y eso evitó que la mano de Arias pudiera evitar el gol. Pulgar. Cuánto repite. Cuánto me dio. Pero lo pateó bien. Sí. Uno de los mejores volantes centrales de la Copa América. Qué arriba. Le mete un penal, se saca las camisetas y se pone a bailar. Esto. En medio de una definición me parece cuanto menos exagerado e inoportuno. Yo no le diría nada porque mide dos metros. Sí. Pero claro. O sea. Vos decís, es el último penal. Bueno. Aránguiz. Parecía nervioso. Era simplemente una percepción. No, porque estaba inseguro por cómo estaba el pasto al lado de la pelota. Mirá Tecillo. Pateó con mucha categoría. Le rola. Abrió el pie con una clase. Le rola. Sí, sí, claro. Y Alexis Sánchez no perdona. Y está en la clase de lado. Pasó Chile, señores. El último bicampeón de América está en semifinales. Uruguay o Perú lo sabremos mañana. Su rival a las 4 de la tarde juegan por Tays Sports. Hablaron los bicampeones de América. Sí, dominamos casi todo el partido. Jugamos un gran partido contra una gran selección. Una selección con mucha calidad, que se había visto muy bien. Hicimos dos goles. Hicimos dos goles que por mala suerte el VAR lo anuló, pero merecíamos haberlo ganado en el partido, pero no se pudo. Pero gracias a Dios en los penales supimos hacer los cinco y ellos fallaron uno y gracias a Dios pudimos pasar. ¿Cómo viviste el proceso del VAR? Dos jugadas muy ajustadas. Es duro, es difícil. Cuando estás dentro y estás al mil por hora, es muy difícil que te anulen dos veces un gol más en un cuarto de final contra una gran selección. Pero gracias a Dios seguimos con la cabeza bien metida en el partido y lo pudimos ganar en los penales. Cuando llegaron acá al estadio con mucho retraso, venían tocando las ventanas ustedes del bus. ¿Hubo molestia por todo lo que pasó? No, no, no. Claramente llegamos tarde. El viaje fue muy largo, pero cuando veníamos pegándolo en el bus era para darnos ánimo entre nosotros. Nos unimos mentalmente con el corazón. Sabíamos que iba a ser un partido difícil y creo que la selección está tan unida que esto es lo que pasa. Gracias a Dios pudimos pasar. ¿Cómo analizas las claves de este partido donde Chile dominó y termina definiéndose en penales? Bueno, antes de que todo, felicitaciones para el grupo por la entrega, por la mística, por ese gran juego que hicieron. Un juego muy inteligente, de mucha aplicación, de mucho carácter y bueno, al final una bendición.